Piñe es un festival, música junto al bar Un duro golpe de tu desamor Una cancha que vino y que me acabezó Después de todo soy quien dijo no Como ves, me he secado dividido en dos Y en todas partes en ti más suele cada instante Y en todas partes en cada noche ya sufro bastante Si es detrás de ti ya se me va la vida Te he secado el aire, tu recuerdo me castiga Ahora que la soledad voltea, ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Ahora que la soledad voltea, ahora que no estás aquí Ah, 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 ¿Quién cuidará de mí? Ah, ah, ah El huevo lento se quema la piel Y el miedo juega a volverse locura Y mi alma se ha ido en busca de la tuya Aunque no por tus palabras quieras perdonarme La distancia, la distancia, la distancia que me quiere amarte Y si es detrás de ti ya se me va la vida Te he secado el aire, tu recuerdo me castiga Ahora que la soledad voltea, ahora que no estás aquí Ah, 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 ¿Quién cuidará de mí? Ah, 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 ahora que la soledad voltea, ahora que no estás aquí Ah, 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 ¿Quién cuidará de mí? Ah, 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 ah El huevo en tu silencio que lo llevo adentro Ya no doy memoria, creces con el tiempo Tu recuerdo me castiga Tu recuerdo me castiga, me castiga, me castiga Ahora que la soledad voltea, ahora que no estás aquí Ah, 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 ¿Quién cuidará de mí? Ah, 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 ¿Quién cuidará de mí? Ah, 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 ¿Quién cuidará de mí? Ah, 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 ¿Quién cuidará de mí? Ah, 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 ¿Quién cuidará de mí? Porque la soledad golpea ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Porque la soledad golpea ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? ¿Quién cuidará de mí?